Claro, en ese momento estamos saliendo de la sesión en la asamblea departamental donde gracias a los diputados nos dieron el espacio para poder expresar la solicitud que le estamos haciendo para que la vigencia de 2019 pueda nacionar unos recursos para que Orocué tenga la vida totalmente pavimentada. Y gracias a Dios, primeramente Dios, la comunidad ha estado muy pendiente, hemos estado luchando, hemos estado tratando de pasar a veces adversidades, problemas, hemos hecho protestas, manifestaciones, bueno, hemos estado en la vía tratando de que nos escuchen y hoy podemos dar totalmente, gracias a Dios como lo he hecho, el diputado George Cortés, él es el presidente de la comisión de presupuesto, nos informa de que de parte del gobierno nacional, o que yo le habíamos comentado a nuestro pueblo de Orocué, viene el pavimento total para nuestro municipio, no hay que aflojar, al contrario, es el momento de que nos unamos más, es el momento de que podamos estar vigilantes de que si llega el presupuesto, llegue esos dineros para el pavimento total de Orocué, se logre, que no vaya a quedar a medias, no vaya a quedar en la mitad o que quede mal hecho, porque la corrupción está viendo a nivel nacional, se están cayendo en los puentes, porque quizás malos manejos en cuanto a la ejecución de los proyectos, entonces por eso tenemos que estar vigilantes, amigos orocueseños, para que por fin podamos gozar de una vía totalmente pavimentar al municipio de Orocué. Esa es la respuesta que hemos tenido acá en la Asamblea Departamental del diputado George Cortés, que nos dice que hay mucha intención, hay voluntad política del gobierno nacional para que por primera vez los orocueseños tengamos acceso, tengamos desarrollo al 100% en cualquiera de los sectores, bien sea turístico, ganadero, agricultor. Entonces, muchas gracias y seguimos en la lucha. Esto no para aquí, apenas comienza. ¿Cuántos recursos se necesitarían para la pavimentación total de esta vía? Ahorita son 35 mil millones, aproximadamente 33 mil y otro poquito de millones, de miles de millones que asignó el DNP con solicitud de la gobernación de Casarar. Igualmente, pues ahí hubo un trabajo en equipo con la alcaldía de Orocué que se van a hacer 16.8 kilómetros de mantenimiento de terraplén del caño San Miguel al caño Duya, que viene de Orocué hacia aquí, hacia Yopal. Ahora nos acaban de informar acá en la Asamblea que el señor Gobernador ya solicitó un adicional de 25 mil millones para hacer la capa asfáltica. Había preocupación por los orocueseños, yo estaba muy preocupado porque me díamos riesgo de que esos recursos se perdieran con solamente hacer mantenimiento, hacer un terraplén en esos 16.8 kilómetros. Pero ya con esta respuesta que nos dan aquí en la Asamblea que el adicional de 25 mil millones de pesos comparte el Gobernador para la capa asfáltica nos da una tranquilidad. Quedaría en 43 kilómetros todavía destapado. Eso sería lo que el Gobierno Nacional, con la voluntad política, gracias a los congresistas, gracias a todo el equipo gubernamental, a la misma comunidad que hemos estado representando, la presión, la lucha, vamos logrando el objetivo. Aspiramos que el otro año sigan llegando buenas noticias para que nosotros podamos tener un buen desarrollo.